Nunca antes habíamos visto estos encuentros, no teníamos prácticamente un alcalde o unos alcaldes quienes llegaran a este sector. Opiniones encontradas generó un encuentro deportivo organizado por el alcalde de Huachica, Robinson Manosalva, en la vereda Cerro Redondo y otro mandatario del norte de Santander. Debido a que en la jornada hubo aglomeración de personas, algunas no cumplieron con las medidas de bioseguridad impuestas por el Ministerio Nacional en la emergencia sanitaria, eso sumado a que más hubo consumo de licor. Por lo tanto, los huachiquenses aseguraron que el burgo maestre no da un claro ejemplo como autoridad en medio de la pandemia por el COVID-19. El concejal de Huachica, Elmer Contrera Ortega, se pronunció sobre el evento masivo y dijo que... Hoy la población de Huachica se encuentra preocupada por el alto índice de contagios. Nos aproximamos a los 60 casos del COVID-19. El alcalde municipal, Robinson Antonio Manosalva, incumple el decreto presidencial y violando las normas, llevando artistas de otro municipio a la zona rural, donde se evidencia el consumo de licor. Hoy colocamos esta denuncia a los entes de control, donde a la comunidad de Huachica se le ha venido enciendo unos comparendos por no cumplir los decretos. Los decretos municipales emitidos por él mismo.